¡Linda! Mi nombre es María Patricia Almeida Zamudio, soy de Veracruz y mi deporte es taekwondo. Hola, soy Iván Sárate, juego fútbol americano y juego de safety. Safety. Soy de Guadalajara. Soy Giovanna Sárate, estoy en atletismo, vengo de Senada Baja California y compito en el tatlón. Soy del equipo de baloncesto, soy de Sanora. ¿Tu nombre? Mi nombre es Luis Quintero. Hola, soy Linda, soy de Guatemala y juego básquet. Me llamo Didier, soy estudiante de ingeniería industrial de décimo semestre. Estoy en equipo representativo de fútbol soccer y mi posición es de médicos. Me llamo José Manuel Villarreal, soy de Matamor, Tamaulipas y juego béisbol. Hola, soy Luis Ricardo, soy de Pozalén, Veracruz y soy de taekwondo. Hola, mi nombre es Cristina Juárez, soy de Celaya, Guanajuato, juego fútbol soccer. Mi posición es delantera. Hola, yo soy Carlos Burgueño, de la Ciudad de las Flores, Jalapa, Veracruz. Juego para el equipo de básquetbol de la Udla y soy alero. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte? Sí, llevo 12 años practicando. ¿Y desde chiquita te gustó la patada y los golpes? Desde los 7 años me gustó mi deporte, gracias. Muy bien. ¿Desde los 5 años? Empecé a los 8 años. ¿Desde los 9 años? 14 años. ¿14 años? ¿Cuántos años tienes? 19 años. Para el de chavito. Ya desde los 10 años, llevo 8 años. ¿Empezaste corriendo y después te dedicaste a las otras pruebas? Sí, empecé como fondo. Desde los 8 años. Oficialmente empecé a los 12 años, pero empecé desde los 6 años. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Como 17 años. ¿Cómo lo haces para balancear el estudio con el deporte? Pues siempre hay tiempo para todo. El chiste es saberse organizar. Primero le doy prioridad, la verdad, al fútbol porque es mi pasión, es lo que me ha llevado a lo que soy ahorita. La disciplina y sobre todo el compromiso. Tengo que tener un horario específico para cada cosa. Trato de complementar. Es difícil porque sí, ahorita llevo 7 materias. Entonces sí, es una carga medio pesada. Pero es ayuda de los coaches también. Están revisando las calificaciones y todo. No puedes faltar allá, no puedes faltar acá. Entonces estamos como balanceándolo. Este muchacho se ve que es estudioso. ¿Cómo lo haces para balancear el estudio de deporte? Pues yendo a clases, asistiendo todas las clases y en los tiempos libres. Tal vez no he repasado todo. Oye, por ahí dije que tenías unos libros en la mano. ¿Cómo lo haces para balancear el estudio y el deporte? Pues nada más hay que organizarse bien. Cuesta poquito, pero organizándose bien y tomando prioridades. Oye, sabemos que los deportistas son muy asediados. Pues más tú, que se ve que hay rostro. ¿Cómo afecta eso para el libre y así? No afecta, ayuda mucho. No tengo que aceptar. Sinceramente, pues sí, el fútbol sí es como una buena estrategia para conocer chavos. Porque a la mayoría de los niños pues les gusta. No soy una persona muy social. Sí, siempre fiel. Pero ahorita pues ya corté, entonces... A ver, a ver qué pasa, ¿no? No, no te creas, es broma. Pero es modesto, muchacho. Así funciona. Tienes muchos admiradores, ligas muy fácil. No sé. Un nombre no tiene memoria. ¿Un caballero? Un caballero tampoco. O sea, ¿cómo llegas con una chava y qué le dices? Hola, muchachita. La humildad ante todo, ¿verdad? No perder el piso. Yo creo que ese hoy viene después, viene en segundo plano. Y'all ready for this? ARROR Yo estoy en movimiento muy cap... Muy. Te le da algunas piques. Jajajajajajaja. Amigos, no se olviden de checar nuestros anteriores episodios. Síguenos